¡Suscríbete al canal! Lluvia temprana que nos cubre de su bendición Canta en los cielos su justicia Lluvia tardía está trayendo vida a lo muerto otra vez Hacen los ríos un estruendo Brota en la tierra un sonido de atonación Canta en los cielos su justicia Lluvia tardía está trayendo vida a lo muerto otra vez Hacen los ríos un estruendo Brota en la tierra un sonido de atonación Lluvia tardía está trayendo vida a lo muerto otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Lluvia tardía está trayendo vida a lo muerto otra vez Hacen los ríos un estruendo Brota en la tierra un sonido de atonación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lluvia tardía está trayendo vida a lo muerto otra vez Hacia los ríos un estruendo, brota en la tierra un sonido de adoración Y los noticias con gozo, con oleos de gozo, cantamos, cantamos Y los noticias con gozo, con oleos de gozo, cantamos, cantamos Y los noticias con gozo, con oleos de gozo, cantamos, cantamos Y los noticias con gozo, cantamos, cantamos, cantamos Y los noticias con gozo, cantamos, cantamos Y los bautizos con gozo, con odio de gozo, cantamos, cantamos. Y los bautizos con gozo, con odio de gozo, cantamos, cantamos. Y los bautizos con gozo, con odio de gozo, cantamos, cantamos.